Desde el 24 y hasta el 29 de octubre se celebrará en Sonzón la Semana de la Juventud. Actividades lúdicas, pedagógicas y recreativas se llevarán a cabo durante la conmemoración. Incluso varias actividades de integración regional se estarán llevando a cabo durante la semana, en donde varios jóvenes del departamento estarán acompañando los diferentes eventos. Queremos trabajar en todas las instituciones educativas, nombrando ¿Qué sabes del parche? Generando unas conversaciones, unos diálogos entre los jóvenes de las instituciones educativas y entre las entes juveniles de la plataforma CMJ y la oficina de juventud. Eso sería el lunes 24, ese mismo lunes 24 queremos empezar a que los jóvenes piensen a tener otro sentido de pertenencia con la población de discapacidad, queremos convivir con ellos, tenemos que hacer un encuentro con ellos, un encuentro de voz y un encuentro de fantasía y queremos parchearnos con ellos, que ellos también lleguen a nosotros. Y ese mismo día vamos a tener el inicio de un desafío, el desafío, la lucha de los jóvenes, que va por diferentes temáticas, las temáticas las van a encontrar en cada uno de estos días. El día martes se estará realizando la publicación de los jóvenes que estarán en Habita Antioquia, los cuales visitarán tres espacios emblemáticos de la ciudad de Medellín. Por otra parte, continúa el desafío juvenil. Al igual, el día miércoles se tendrá el torneo The Gamers. El jueves culminamos con ¿Qué sabes de nuestro parche? Trabajando las seis instituciones educativas, trabajando con varios representantes de estas instituciones educativas. Continuamos con el desafío y tenemos un espacio muy agradable que queremos tener, y es Tejiendo Territorio Joven, un encuentro subregional de juventudes que vamos a realizar acá en el municipio de Sonzón, donde esperamos acoger a los 23 municipios del oriente antioqueño. El viernes tenemos una programación muy especial para estas personas que nos van a acompañar y todos los jóvenes que quieran venir a parchear con nosotros, que quieran venir a formarse con nosotros, que quieran venir a aprender con nosotros y a compartir con otros municipios y otros jóvenes, están todos bienvenidos. Ese día tenemos una muestra cultural en la Casa de la Juventud. El día sábado finalizamos con ese Tejiendo Territorio Joven. También tenemos la Feria de Emprendimiento Juvenil, nombrada Sonzón Expo Joven, donde queremos mostrar esos emprendimientos juveniles que tenemos en el municipio. Y tenemos el concierto de la Semana de la Juventud, donde tenemos artistas invitados, grandes exponentes locales y esperamos tener algunos exponentes de nuestra subregión oriente. La invitación es desde la Oficina Municipal de Juventud a participar de las diferentes actividades que se han programado, a que los jóvenes de Sonzón se apropien de los diferentes espacios que durante la semana se van a desarrollar. Les tenemos la invitación de que participen en nuestra Semana de la Juventud. Van a haber diferentes eventos para que se parchen, para que disfruten y para que aprendan. Habrían videojuegos para las personas que se animan a participar en ellos, hay desafíos, hay conciertos, pues un poquito de todo. Lo principal es que nos demos cuenta que nosotros tenemos que sacar nuestros propios espacios para que nos sigan teniendo en cuenta.